¡Suscríbete al canal! Ahora va a saltar, ahora va a saltar ¿Qué vas a hacer, Luis? Contá Voy a pasar de ahí volando Voy a caer en el barro allá de mierda Y voy a quedar encajado allá ¡Listo! Voy a tratar de doblarlo Y sacar Muy bien, dale Y si no, me saca Y si no, te saco Yo no sé, pero Tuve un solo, usted vea, que cruzó Se le salta la cadena Muy bien Muy bien ¡Vamos! 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 ¡Vamos!